¡Qué decepción, señoras y señores! ¡Qué decepción! Terrible, terrible. Hice una pregunta sencilla, ¿qué es Badén? ¡Todo el mundo a la piscina, hermano! Hay 40 grados de calor que nadie resistió y se me dio al agua. ¿En serio, Carloncho? ¿Me estás hablando en serio, Carlonchito? Hice una pregunta, para los conductores y para los que tienen brevete que es un Badén. Las respuestas que he tenido, el 99% se metió fácil, pues tienen su celular o su computadora. Su Wikipedia. ¡Ay, ay, ay! Entonces, lógicamente, yo he dicho, la pregunta la voy a repetir. Me han respondido algunos bien, pero a la vez mal. Porque lo dice a Carloncho, es un paso para que el agua puede pasar. Es una especie de zanja, es una especie de tal, es una especie de tal. ¡Claro! Porque son términos que están en Wikipedia. ¡Correctamente! Pero que es un Badén. La pregunta era sencilla, mi querido Rencito Winder. Muy sencilla la pregunta recientemente acaecida, Carloncho. Era sencilla, Rencito Winder. Para la gente que conduce, ¿qué es un Badén? Yo no te he preguntado, ahora, lógicamente, Badén también, yo les voy a explicar el concepto general. A ver, hermano. Badén, Badén, yo no estoy leyendo nada. Nada, nada. Badén es un cambio en la pista regular, para hablarle en cristiano. Que efectivamente puede ser lo que me han respondido. Un paso a desnivel, puede ser una zanjita, un lugar para que pase el agua. No, es una variación de la calzada. Obviamente. De la pista. Es una variación. Pero la gente que maneja, este es el concepto. Un Badén es una variación brusca del pavimento. Pavimento, es decir, donde pasan los carros, en forma de elementos que se instalan en plena vía pública, para inducir a los conductores o choferes a moderar la velocidad de su vehículo. Es decir, la respuesta era tan sencilla como decir rompe muelle. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonze! ¡Ay, ay! Nada más. Ustedes se han matado. Si la pregunta era para la gente que maneja. Correcto. Entonces, ¿estaremos capacitados para tener brevete? Eso es lo que yo digo. ¿Estaremos o no estaremos? Mejor manejamos un brevete. No, no, no. Así que mi querido Rencito Winder. A ver, no sé qué está pasando. Era sencillo. La pregunta era para los conductores, lógicamente. Correcto. Yo te puedo sacar, tú puedes sacar un concepto del diccionario, pero para los que conducen tienen que saber que es un Badén. Obvio, pues. Un Badén también se le conoce a la variación. Efectivamente, es una variación de la pista. Pero para los conductores saben que Badén, a los que dan su examen, ustedes busquen en el examen, Badén significa rompe muelle. Correcto. Repito, que es una variación brusca del firme pavimentado que se instala en la vía pública para inducir a los conductores y choferes a moderar la velocidad del vehículo. Eso se le conoce como... Badén. No, rompe muelle aquí en Perú. Rompe muelle. En México se le conoce como tope. Correcto. En España, bueno, si es Badén. En Portugal, es Badá. Badá. En Argentina, el lomo de burro. Correcto. En Paraguay, Uruguay, el lomo de burro. En Rusia. Es... Y hay varios, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú, en Bolivia, es rompe muelle. Rompe muelle. Túmulo en Guatemala. Un túmulo, claro. El reductor en Costa Rica. Correcto. Y hay varios términos, pero rompe muelle. Rompe muelle, casualmente. Porque te puede romper el muelle en la transmisión. Rompe muelle es un Badén. Entonces la gente se ha adornado, que es un puentecito, que es una zanja. Lógicamente, todos los que ustedes me han dicho, es una variación del pavimento. Correcto. No, es una variación, pero en términos que yo les preguntaba, acerca de... Correcto. O sea... Los conductores, porque la pregunta es para quién era. Para los conductores. Para los peatones. No, para los conductores, pese a mano. Pese a mano. Estoy diciendo, pese a mano. Mañana voy a hacer otra preguntita, cosa que sí aprendemos. Y empezamos nuestra campaña. Piquelín. No más conductores brutos. Eso, eso. ¡Oye, qué goce! ¡No más! Por favor. Riquito, ¿tú tienes brevete? Sí, tengo brevete, Carlos. ¿Te puedo hacer una preguntita? Claro que sí, yo sé lo que es Badén. Rompe muelle. Otra, otra, otra. No, no, eso, no, eso nomás, fe. No, 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 te voy a hacer otra pregunta. No, no, eso nomás, fe, Carlos Chito. Unita nomás. Es que, Carlos Ocho, que no he estudiado, fe. No, no, ya está, se va a la hora, se va a la hora, Carlos Chito. Pues, Recito, permíteme uno. No, no, es que estamos con la música y después rezamos con el tema del día, que está pero como loco. Sí, te han dado brevete, Recito. Unita, fe. No, Carlos Chito, por favor. Vas a ver, mejor vamos con el tema del día, por favor, hijito. Qué pesado, Rezo Winner, hombre. Carlos Ocho, todavía hay que fregar, hombre. Otra vez ya estoy aquí, con estas flores en la mano, pidiéndote perdón, si quieres me arrodillo ante tu amor. Otra vez ya estoy aquí, sí, sí, con estas rosas en la mano, sí, sí, podría darte mi vida. Solo por tu perdón, y yo sé que las lágrimas que derramaste, fueron por esta tonta y gran estupidez. Recién la estoy sacando. ¿Qué? ¿Serás que ni me di cuenta, Carlitos? La estoy inventando ahorita. Yo pensé que era un clásico, un clásico de la bachata. Recién te he inventado mi nueva bachata, ve. Así me inspiro a base. Está sacando las de Juan y R. No, pero puede ser, ¿no? No, está bien, de verdad, déjame decirte, muy bien. No, no sea burlón, recito, güey. Carlonchito, por favor, recito, cátate, carlón. Seguí contigo del amor. Ya, no, 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 no. ¡Qué vos, carlónchito! Carlonchito, el tema del día es, no soy fiel por culpa de... Ahora, infieles del Perú. Sí. Infielas del Perú. Levantaos. Levantaos. Eso. Porque siempre hay una justificación, ¿sí o no, Jan? Siempre hay una justificación para la individualidad. Un saludo para Jan Vélez Moro, para Jan, así, Jan Vélez Moro, un amigo del colegio. ¿A quién te refería? ¡Ay, qué bonze! Que hay otro Jan que también... No, 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 no. No, no, no. Un saludo para Jan Vélez Moro. Llegó el momento de que ustedes puedan justificar de decir de quién es la culpa, señores y señores. ¿Será, Carloncho, que hay alguna justificación? Por siempre la hay, no supino. Correcto. Porque nadie es culpable. Hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario. Pero ahora ya estamos en la acción. Pero también para una acción hay una justificación. Ay, Dios mío, Carloncho. Es que saca también de Carloncho. Así que estamos en el tema del día. Yo no soy fiel por culpa de... Si tú quieres algún consejo, alguna ayuda, Rencito Winta es muy gentil. Es cierto, Carloncho, porque no me he tenido que empapar de ese tema y hemos tenido que ir a las calles, recorrer... Rencito, estás... Tuve que hacer una pregunta. Rencito, ¿tú estás empapado acerca del tema? Muy empapado. Sí, ampliamente empapado, Carloncho, por favor. Es que entonces has averiguado, has leído libros. No, 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 la verdad no. Has revisado internet para estar empapado. Ah, no, no, tampoco. ¿Entonces? He tragado harta papa en la mañana, ven. Soy papazo, ven. O sea, he comido un platáceo de papitas rellenas, ven. Me salieron de ayer el de lonche, pero no quería comer porque después de la marugá estoy ahí graficando... Sale, acá, se puede ser estás empapado. Correcto. Bueno, Carloncho, fuimos a las calles, porque nosotros no nos quedamos aquí. Fuimos a las calles y tratamos de averiguar entre todas las personas el porqué de una infidelidad. Porque muchos me decían, mira, Renzo, es muy fácil juzgar a las personas prácticamente que están siendo infieles y todo. Y yo le decía, amigos... Oye, el programa no hace solo Renzo, ¿ya? Y yo le decía, amigos... Disculpen, yo me despido, gracias, yo soy Carloncho. Hoy no estoy bien. Sin embargo, no iba a hacer programa, pero hoy se quedan con Renzo. Porque yo no... Escúchame. Él es tan caretronco. Oye, Carloncho, eso sí, pero no, parame un segundo ahí. Parame un segundo ahí. Eso sí, no te voy a permitir, Carloncho. Un segundo, un segundo. ¿Qué me dice mexicano? ¿Nos vamos? Nos vamos, güey. Tú te quedas con caretronco. Oye, Carloncho, párate un segundo ahí. Ahí sí, ahí sí para un segundo. Yo no te voy a permitir que tú me des a mi caretronco. ¿Qué pasa, hermano, por favor? ¿Qué? Yo, caretronco, ¿en qué momento, Carloncho, man? A ver, vamos a hacer... A ver, vamos a ver, yo jamás se la vi a caretronco. ¿Qué pasa? Ah, mira. ¿Estás loco tú? ¿Qué? ¿Aquí estás desdrabando, hermano? Aquí, pece, hermano. Comprobemos, hermano. Ya, a ver, que no le haces viendo la T, mi hermano. A ver. Comprobemos. A ver, pues, a ver. Oye, antes del Perú, vamos a comprobar si Rencito es o no es caretronco. ¿Estás listo? Hace rato, pece, hermano. Totalmente. Por favor, Carloncho. A ver, pece, hermano. Voy a ver, mexicano, voy a agarrar tu carita, mexicano. ¿Está finado, está finado ese tambor? No, mejor no, mexicano, porque me suena tambor. Entre tú y yo, un tete a tete. A ver, a ver. Este es un rostro normal. Sí, claro. Mira, mi carita, me mete un lapito. Bacán. Bacán, pece, hermano. Bacán, ya, listo, ya. Ya, 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 ya. Este es mi rostro, este es mi rostro. Ya, está bien, pece, hermano. Ahora vamos a comprobar si tú eres caretronco o no eres caretronco. Manito, salto ya, cuando quieras, hermano, a ver, ya. Tres, dos, uno. Ahí está, ¿ves? Por otro lado, por otro ladito. Mira, pece, hermano, ve, qué calidad de piel. Qué caretronco eres, hermano, por Dios. Oye, por favor. Tremendo caretronco. Lo que pasa es que yo me he hecho unas jojobas en la pañita, por eso es una cosa así. www.moda.com.p Estamos en el Facebook como Radio Moda, en nuestras cuentas. Compartan la publicación. Compartan la publicación. Por favor. Compartan la publicación en el Facebook. Arroba Moda FM en el Twitter. Y arroba Carloncho de Moda para que comentes automáticamente, Carloncho. Con el hashtag, no soy fiel por culpa de... No soy fiel por culpa de... Participen en todas las plataformas. Página web, en el Facebook y en nuestro Twitter. Dilo tú. Dilo tú. Ahora, lógicamente, señores y señores, no hay justificación para una infidelidad. Obviamente. O sea, nadie te puede decir, yo fui infiel por esto, ¿no? Porque hay una cartita que dice, yo voy a terminar. Pero nosotros asomándonos y viviendo la realidad... Correcto. ...cada vez que hay una infidelidad consumada... Ahora, hay otros... Hay otros que pueden decir, mi querido Rencito... Sí. Oye, como nadie sabe, pero hay dos maneras de comunicarse con la gente, o que nos digan en todo caso. Como tú dices, dos vertientes. ¡Ay! ¡Qué once! La primera es que nadie se enteró, nadie sabe que fue infiel. Entonces, dinos, ¿por qué lo hiciste? ¿Por culpa de qué? Y hay otros que sí saben. O sea, que la persona se entera de tu infidelidad. Correcto. Entonces, también, nosotros queremos preguntarte a ti. Porque siempre hay un descargo. El pata te dice, oye, ¿por qué le...? Oye, no hay justificación. Correcto. Eso ya lo sabemos. Pero dentro de tu perspectiva... Correcto. ...de tu ver la vida... A ver. Tú le preguntas a alguien, una chica, oye, ¿por qué le fuiste invierto a enamorado? No, es que mira, él no me viene a ver, y hay un chico que me trata bonito. ¡Ah! Ahí tiene tu excusa, ahí tiene tu justificación. ¿Te das cuenta o no? Correcto. Porque son excusas que uno busca para ponerse al sí mismo en su cabeza y sentirse bacán. Ahora, ese es al que no lo pescan, pero al que lo pescaron, al que lo pillaron... Ay, Dios mío. Al que lo pillaron, comúnmente, ahora dice... Este, no, mi amor, este... Ha sido por culpa de ella, por culpa del trago, por culpa de tal, por culpa del otro, por culpa de la calentura, hermano. Ahora, pueden ser respuestas caretroncas. O caretronco, que hay un amigo que conozco y no quiero decir su nombre. Que trabaja seguramente en otro lado, que no tiene que ver acá. En otra empresa, en otra empresa. Correcto, correcto. Y tú le puedes decir, ¿por qué me das este...? ¿Por qué fuiste infiel? Porque estaba con ganas. Ese es un, por ejemplo... ¿Por culpa de qué? Por culpa de mi gana. Esa es una respuesta recontra caretronco. ¡Oye! ¡Qué voz! Oye, es una respuesta cara de acero, ya. Es cara de acero quirúrgico. ¡Careplatino! Por favor. ¡Careplatino! ¡Careplatino es esa vaina! Recontra careplatino. Es que... ¿Y quién sabe qué puede funcionar? Imagínate, porque hay gente que te agarra sorpresivamente. www.moda.com.p Estamos en el Facebook como Radio Moda. Correcto. En el Twitter como arroba carloncho de moda. En el hashtag, no soy fiel por culpa de... Vuelveme a pedir lo que tanto necesitas. No me vuelvas a decir... ...que tus ganas se confunden con mi soledad. Eh, eh, eh. Linda, eh. Linda, pues. Con mi soledad. Vuelveme a pedir... Que me vaya y que regrese si me quieres extrañar. Bueno, y este tema está recontra planteadito, ¿no? Yo ya solamente estoy esperando las respuestas de la gente. A ver, por favor. ¿Por qué no está perdido? A ver, por favor. Sí, carlocho, yo no soy fiel por culpa de las pelangochas. Sí. Uno quiere colgar los chimpunes a sus 28 años. Ay. Pero parece que cuando uno tiene pareja se vuelve más atractivo. Las chivolas, ¿cómo me buscan, Carloncho? Una foto mía en el Face. Bueno, me pone una bulgaría acá. Ya no es hermano, ya. O sea, me dicen, ¿una foto mía en el Face? Sí. ¿En el Face? Sí. ¿Lo leo o no lo leo? Muy mal creado. A eso. Perfíralo, perfilo. Una foto mía en el Face. Sí. Y ya tengo polvitos asegurados para toda la semana. ¿Qué? ¿Cómo va a poner esa bala? De repente el señor le corta las comiatras, le corta las comiatras. Pero hablando de esas cosas, yo tengo un amigo que también guarda sus fotos que se cree sensual. Me parece tan ridículo. Que debe ser de la buena otra, me parece. Y tienen tu edad encima, Rencito, este chico. ¿Y cuál da su foto? ¡Qué ridículo! Me permite reírme, pero... ¡Qué ridículo! Pone su brazo así para que digan que está muy culo. Ah, pone su brazo para que... ¡Qué ridículo, hermano! Sí. Por favor. Vuelveme a pedir lo que tanto necesitas, no me vuelva a salir. Saluda para uno de los más fervientes y fanáticos oyentes del show de Carlos Chico. Por favor, Carlos Chico. Para Jimmy y Elena, mi compadre. Jimmy y Elena, que lindo. Mi compadre, Jimmy y Elena. Ah, qué lindo. Mi brother. ¡Corredo! ¡Cómo arroco, Carlos Chico! Escucha todos los días, ese cinche Renzo Winder. Oye, por favor, un abrazo, hermano, para ti. Digo, compadre, quiero conocer a Renzo, Renzo, mire. ¿Qué es el que...? Meo flojera, meo flojera. No, no, qué pasa, no flojemos. Ajustemos un poco, pero es normal que venga. Ajustemos un poco y... Y lo conocemos acá. ¿Cómo es Renzo? ¿Cómo? No, no. ¿Quiere conocer? Por favor, como que ¿cómo es Renzo? O sea, pero una persona como cualquiera que podemos compartir. ¿Qué es cierto? Volve a una sojura golondrina. ¿Qué es cierto, Carlos? Carloncho, yo no soy fiel, nos dice Sandy. Ya. Porque mi enamorado prefiere pasar más tiempo con sus amigos que conmigo. Se manda a mudar siempre. A veces los fines de semana me queda tirada. Perdón, me deja tirada en la casa. Ahí, ya. Y yo toda abandonada. Así que, Carloncho, no sé si será pecado, pero me conseguí mi paño de lágrimas. Y no pone una carita feliz. Oye, compadre, deja de ir el fin de semana al estadio. Deja de estar... Bueno, por culpa, dice... O sea, ya le echa la culpa a ese enamorado. Claro. O sea, el otro sonso se está yendo con los amigos que le dicen. Ah, no, te ha sido bacán. Pero no es culpable, no es justificante. Termina con él. Correcto, pues, flaca. Yo no soy fiel por culpa de... Se le come al día el hashtag. No soy fiel por culpa de... Participa ya. ¿A quién le echa la culpa? ¿Cuál es tu justificación? Haz tus descargos ahora. Si tú me hablas, igual te puedo escuchar. Si no entiendes, yo te lo puedo aclarar. Si no hay tiempo en tu camino... Una más, una más, una más. Vamos, caronchito. Una más, hombre. Una más, hombre. No sé, porque puedes darme la cara, hombre. Yo no soy fiel por culpa de mi muñeco que tiene vida propia. ¿Qué? Allá. Yo no soy fiel por culpa de mi muñeco que no tiene vida propia. Ah. Y es caníbal, mi muñeco. Y lo peor es que mi flaca le da poco mantenimiento. Porque cuando mi muñeco quiere hacer cosas raras o extremas, ella no. Un poco más y le pongo el hábito. Y yo, caroncho, la verdad, en mi intimidad soy un loco. Así que prefiero buscarme, cariñito, por otro lado. ¡Ah, ya! Ahí dice lo que él quiere decir. Lo que él quiere decir es que el hombre es un... Es un... Un loco en el ring de las cuatro perillas. Y como se enamora, supuestamente ya le quiere poner el hábito. Si una chica... No, ¿cómo voy a hacer eso? Busca su cochinada por otro lado. Ah, después, hermano, andate a hacer tu revisión técnica y ahí vas a... Ahí vas a ver cómo se... No, que goce, que goce. Sí. ¿Pero hasta cuándo, hasta cuándo? Hasta que... Hasta que prende el bicho. ¡Ay, lo quiero ver! ¡Ah, no, pede, qué goce! Sí, te déjalo. ¿Para qué le dices algo ya? Sí, no, 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 no. Que goce nomás. ¿Hasta cuándo? Hasta que le prende el bicho, ¿no? Y ahorita con la cara larga. ¿Había cuando te prende el bicho, ya, fe? Ahí hablamos, fe. Uy, perdón, Uriana. Con la carita larga, se está cuando te prende el bicho. Porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no le escucho. ¿Qué tiene? Que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que sin su amor mi vida no tiene consuelo. Que solitario, sin su cariño, me muero. Guitarra. Tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto. Tú que recibes en tu madero, mi llanto. Llora conmigo si no la vieras, volví. ¿Cuál es el tema del día, Rensito Winder? No soy fiel por culpa de... A mis oyentes, he conseguido un video. Un video de hace más o menos 18 años. Ah, ya, bueno. Perfecto. No me quemo. ¿Qué pasó? 18 años. ¿Qué pasó de qué? Cuando yo todavía creo que estaba en el colegio. Creo. Todavía estaba en el colegio. Tenía, no sé, más o menos unos 15, 16 años. Y unos 17 años debe ser el video. ¿Qué? ¿Un video tuyo cuando estabas en el colegio? No cuando estabas en el colegio. Cuando participé por primera vez en el programa de Raúl Romero en De 2 a 4. Por el día del locutor. Ya. Cuando empezaba, Rens. Ajá, ajá. Chivolo, chivolo, chivolo. Recontra chivolo. ¿Y sabes qué dije en ese tiempo? ¿Qué? Y es más, yo me acuerdo que ese tiempo los locutores antiguos que habían me pifiaron, ¿ah? Ah, te pifiaron. Mis coleguitas me pifiaron. ¿Por qué? Ahora los miro desde el balcón a mis coleguitas. Me miraron, Rensito, porque yo dije, ¿cómo va la radio? Raúl me preguntó. Joven, Raúl. Son más de 15 años. Soy. Chiquillo, pues. Entonces Raúl me preguntaba y, ¿no? Chivolo, chivolo. O sea, se me ve la cara, hermano, chivolo. De colegio, como cuando empecé a hacer en 1160. Y yo le respondo a Raúl, bueno, un poco que la radio, ahora la gente se ha acostumbrado a, los locutores solo a presentar canciones, los locutores solo dan la hora, los locutores de hoy solo regalan el premiecito, hablan al aire, están moviendo, te regalan un jean, te regalan un polo, papá, papá. A mí me gustaría hacer un programa con más producción, poder hablar, hacer muchísimas más cosas, hacer un programa diferente, hacer un programa con participación de la gente. Le metí todo un floro. Hoy por hoy han pasado más de 15 años y aquí me tienes bien sentado, mi querido Rensito Winter. O sea. Viene tu Rensito Winter y te da una oportunidad para que tú prácticamente te desarrolles. Avisoré, Rensito, en mi adolescencia, avisoré lo que quería hacer hoy. Y ese tiempo era un chiquillo inexperto, no sé, me nota medio chupado también. Bien, lógicamente. Bueno, sí, lógicamente. Era 15, 16 años y Raúl me vacilaba, pero es monstruoso. Voy a colgar el video pronto. Ah, qué lindo, por favor. Pronto voy a colgar el video. Se le ve un poco chupado a Carloncho, pero lógicamente no sé mucha plancha. No sé mucha plancha, no sé mucha plancha. 60 kilos pesaba ese tiempo. Correcto, pues monito. Yo lo tengo con triple pol polo. Yo no soy fiel por culpa de... Ajá. En el castag, no soy fiel por culpa de... En el Twitter, arroba moda FM, arroba carloncho de moda. Síganme, muchachos. Correcto. Quiero más seguidores, Renzo, más. Arroba carloncho de moda. Síganme, pues. Por favor, síganme, muchachos. En el Facebook como Radio Moda, comparte la publicación y en www.moda.com.p. Leímos comentarios en el Facebook, ahora leo unos cuantos del Twitter, arroba carloncho de moda. A ver. A ver. Arroba Flores Tabata. Yo no soy fiel por culpa del alcohol y las noches argentas. Me imagino, noches argentas o argentas. Debe ser argentas porque de repente están argentinos. No, de repente es argentas porque va a parar de hacer opinión. Puede ser, pero no dices argentas. Ay, ay, ay. Pues por eso te digo, es argentas. Correcto. A mí no me importa nada. Ya quiero estar entre tus vasos. Carloncho, yo no soy fiel por culpa de las oportunidades. ¿Qué? Oportunidad que se presenta, tú que fueras. ¿Qué? ¿Qué muchacho, por el amor de mí? Adrián nos pone, arroba Adrián 2006. Ajá. A ver, ¿qué más dice? Hay otro, mira. Daniela Laruso, arroba Sandra, Sandra MC. Dice, Carloncho, y este comentario hay que leerlo a favor y en contra. Yo normal. Correcto. Dice, Carloncho, luego no te hagas al indignado por ciertos comentarios. Cuando tú tocas temas de una forma payasa, como si fuera normal lo de la infidelidad, me imagino a lo que se refiere. Me imagino porque hace unos días hablé no necesariamente de lo de Flor Polo, sino lo que se saca en el aire. Correcto. Hoy lo que estamos haciendo es un programa divertido. Claro. No estamos mirando detrás. Es algo que pasa. Es más, yo he dicho al empezar el programa, para la infidelidad no hay justificación. Correcto. Pero yo me estoy agarrando de que toda la gente siempre tiene un pretexto, una excusa, una justificación para su infidelidad. No saquemos de contexto las cosas. No, pero de todas maneras, lo dice Daniela y yo leo el comentario. Correcto. Si tú sigues el programa y sigues lo que yo voy diciendo, no es que yo me quiera el perfecto, porque no lo soy, soy una persona que se equivoca. Pero no sé si hoy me estaré equivocando en el tema del día, pero yo tampoco doy puntada sin hilo. Antes de hacer el tema explicado. Correcto. Con cinco minutos que no hay justificación para la infidelidad y ahora nos estamos vacilando con las justificaciones de la gente. Correcto. Y ese es el chiste del tema del día, mi querida Daniela. Dice. Carloncho, yo no... María Antonieta dice. A ver. Carloncho, en el Twitter, arroba Carloncho de moda. Yo no soy fiel porque siempre hay una flor polo por ahí. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasa ahí, hombre? A ver. Arroba Denisa Maniego. Carloncho, yo no soy fiel porque siempre es bueno variar el menú. ¿Sí o no? Ah, ya. Ah, le varieté. Ah, varieté. Ah, ya, muy bien. Bueno, señoras y señores, llamadas también de la gente por Renzo Winde. Correcto, Carlonchito. Queremos escuchar esas voces en vivo. 4, 3, 8, 8, 8, 60, porque el tema del día está recontra chévere, por favor. Pero recontra chévere. Déjame decirte que el tema del día está muy bueno. Bueno, el hashtag Rencito Winter, ¿cuál es? No soy fiel por culpa de, todo junto. Todo junto, ahí. Hashtag no soy fiel por culpa de, www.moda.com.p en el Facebook como Radio Moda. Haz tu descargo, tu justificación ahora. Correcto. Y no, ¿por qué? Obvio, pero sí. ¿Por qué llegaste? Mi querido Caletron, con mi querida Caletron. ¿Qué te indujo? Ajá. ¿Qué te indujo? A pegar. Teléfonos libres, chequeme la línea. Correcto. No voy a librarlas, ¿sabes? Solo quiero conversar, solo quiero conocerte. Dame un poco de tu tiempo para... José Carloncho, yo no soy fiel por culpa de mi ex enamorado. Qué raro. Terminamos hace como año y medio. Y cada vez que yo ya me siento bien, que siento que lo voy a olvidar, y estoy saliendo con una nueva pareja, un nuevo enamorado, él me llama, como si fuera por arte de magia, se entera que salgo con alguien o estoy con alguien, él me llama, me busca, me florea, y caigo redondito y me convierto en una bitch por su culpa. Ay, 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 cordón, lo quiero tener que escuchar, cordón. Hola, moda, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Calonchito. Calonchito, pues. ¿Y quién va? Cuéntame, compadre. Hasta que yo no soy fiel por culpa de mis amigos, pues. ¿Por qué? A ver, él echa la culpa. Él echa la culpa a sus amigos. Acá estamos con el tremendo guada, la tremenda gorte. No sé. A ver, cuéntame. Ay, que a veces cuando salgo con mis amigos, nos juntamos con las amigas que nos encontramos por ahí, dicen, atraca, atraca, atraca. La presión popular, la presión popular te lleva a la infidelidad. Gracias. Oye, pero nadie te muere una pistola tampoco, compadre. Compartan la publicación, estamos en el Facebook. No soy fiel por culpa de ese tema del día. Me escucha moda, te mueve con la música que está de moda. Ese es el Omnibus Radial, el más divertido de la FM. A ver, Rencito, pero fuera de broma lo que dice el pata. Sí. Tiene algo de cierto, ah. Porque a veces tú sales con patas y tú, ¿qué? No vas a hacer nada. La presión de los patas. Pero eso es cuando uno está más chivolo, ¿no? Yo creo que cuando uno ya tiene cierta edad. Por ejemplo, a mí, ¿quién me va a presionar hoy? Levántatela, chápatela. Pero, carrochito, porque digamos, tú es una mamá que quizás tienes que ya, pues, tu personalidad más formal. Oye, más como patas. Tú, te atrevería a mí, mi amigo me tiene con ganas. Sí, claro. ¿Tú te atreverías a decirme, carrochito, agárratela? No, pues, es malo. En la vida, pero es decir. Sin embargo. Sabes que yo, si quiero, quiero y si no quiero, quiero. Correcto, pero porque nosotros no conocemos cómo somos, pero, sin embargo, hay personas que son, pues, bebés grandes, ¿no? Son de esos chiquiviejos que les dicen que prácticamente tienen 40, y salen con el... No lo sé, pero yo creo que cuando uno está más chivolo, oye, pues, compadre, agárratela. Ah, claro. Agárratela. Uno sea sonso. Uno sea sonso, compadre, agárratela. Me está maliando el plan, amigo. Sí, 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 sí. Tú chapas más allá y tú chapas más allá. Sí, claro. Chivolada. Correcto, mi hermano. ¿Pues de eso qué? Hola, moda, buenos días. Buenos días. Gracias por llamar. Bien, 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 gracias. ¿Cuál es su nombre? Acá de la ciudad de Chiclana. Oye, qué lindo. La capital de la amistad. Cuéntale, compadre. Oye, yo no... ¿Sabes qué? Lo que pasa que a veces por la culpa de la viejita también, a veces no. ¿Por la culpa de qué? Dice, no, de mi viejita. ¿Tu culpa? Oye, ¿cómo vas? ¿Qué culpa tendrá tu señora madre? No te estoy entendiendo nada. ¿Por qué por culpa de tu viejita? Claro, porque a veces te dice, no, que... ¿Por qué por tu... ¿Por qué por tu... ¿Por qué por tu viejita no ha volteado? Eso sí, ella sí me lo sigue. O de repente la viejita dice, ¿qué haces acá? O seguro te ha pescado haciendo justicia con tu propia madre. ¡Ana! Anda, hijo, anda, no te vayas a volver. 8.50, no te vaya a crecer el pelo en la mano. ¡Oye, qué voz! 8.50, el tema del día es, Rencito Winder. No soy fiel por culpa de... ¡Oye, Rencito! Dímelo, Carloncho. ¿Sabes lo que está dando que hablar? ¿Qué? ¿Lo del álbum del mundial? No, 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 Rencito Winder. ¿Qué? Solo nuevo modelo de Mitsubishi. Encuentra el nuevo Mitsubishi Mirage G4. Serán desde 13.990 dólares o 39.592 soles. Y el Mitsubishi Mirage Hatchback desde 11.990 dólares o 33.932 soles. Renzo, se desmayó este. ¿Qué son los precios de Mitsubishi? Renzo, levántate, 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 levántate. ¿Y sabes qué tienes que hacer? ¿Qué cosa? ¡Corre por tu Mitsubishi Mirage hoy! Stock mínimo 5 unidades, válido hasta el 30 de abril de 2014. Se reincita. Correcto, mi querido Carloncho. Hoy, como me gusta esta canción, la de Daniel Lasua. Ah, qué lindo. Sí, por favor. El tema de hoy es, yo no soy fiel por culpa de... Estamos en el hashtag, no soy fiel por culpa de... Vuelveme a pedir lo que tanto necesitas. Arroba carnocho moda, arroba moda FM en el Facebook como Radio Moda. Que tus ganas se confunden con mi soledad. Con mi soledad. Vuelveme a pedir que me vaya y que regrese si me quieres. A ver, Rubén Pasavi. Yo no soy fiel por la calentura de Pejerloncho. Si hay una oportunidad, voy pa'lante. Fiorella Carrasco. Yo no soy fiel por culpa de... A mí no me jodan, yo soy fiel. Buenas, Fiore. Buenas, Fiore. Buenas, Fiore. Chicas, como ella queremos, por favor. Dios mío. A montones. A ver. Arroba. Dice. Juan Ims 2012. Carrasco, me da vergüenza leer comentarios con falta de las ortográficas. Bueno, yo te he encontrado tres, cuatro aquí, así que tampoco te justifiques. Una, la más sencilla. Después de un punto va con mayúscula. Agile, la que el señor ya... Pero está bien, ¿no? Tiene razón, ¿o no? El Twitter te obliga al que... O sea, el Twitter dos cosas. Aquí tú inventes abreviaturas que no existen. Yo trato de no poner abreviaturas si ustedes han dado... Correcto. Y te obliga también a que muchas veces uno, por escribir rápido, se olvide de las comas, de los acentos. Sí. Pero el Twitter te obliga a que uno tiene que publicar bien sobre... O tuitear bien. Yo soy comunicador y jamás me podía permitir una falta ortográfica. Sin embargo... Yo las trato de no abreviar en lo más mínimo. Sin embargo, Garonchito también, en ciertos teléfonos inteligentes, hay una aplicación que se llama el autocompletar, que a veces termina por confundir más lo que tú estás haciendo, porque como la computadora tiene una memoria... No, la idea es que tú aprendas, pues, ¿no? No, por eso sí. Si uno no sabe, por ejemplo, dónde va el acento y la máquina te lo puso mal, ya uno no sabe. Pero tú ahí... ¿Te acuerdas que hace un rato estábamos hablando del muñeco, que su muñeco es medio caníbal? Sí. Acá dice Pamela Tubía. Arroba P Tubía. Carloncho de moda, yo no soy fiel porque me encanta mi muñeca. Ay, no, 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 no. Que se confunden con mi soledad. A ver, Angie Heller, arroba Angie Heller. Dice... Hola, buenos días, moda, Carlonchito. Ajá. Creo que uno no es fiel por las amigas. Es que la presión que te ponen, ay, Dios, yo trato de ser fiel. Así, ¿no? ¿Y cómo te presionan las amigas? ¿Contra qué? Llámenos 4388860. Cómo me encanta esa canción de Daniel Azo. Es un bolazo, hermano. Lógico, pero si mal. Que tu pena se recueste con mi piel. Si respiro. Con el aire que le queda a mi vacío. Si no me hablas, igual te puedo escuchar. Si no entiendes, yo te lo puedo aclarar. Si no hay tiempo en tu camino, no. La vez pasada me encontré con Daniel Azo ahí en la puerta de la radio. Buen tipo, ¿ah? Me encontré... Oye, compadrito, ¿cómo está? Bien humildón. Chévere, Daniel. Te va a ir muy bonito. Y desde aquí te vamos a apoyar, compadre. Hijo, predilecto había mucho. De aquí te vamos a apoyar. Me encanta Daniel Azo. Su ceciedad, su humildad. Me parece un monstruo. Va con su guitarrita, con su hijito, su esposa. Camina con su familia, compadre. Tranquilo, man. Tranquilazo, compadre. Correcto. Por eso le va bien a la gente, ¿ah? Es cierto. Los que son humildes, tranquilos. Sí. Yo me acuerdo que él participó en un programa rojo y todos lo hacían leña. Le hacían bullying al muchacho. ¿Así? ¿Por qué? Porque, bueno, no quiero decir esto, pero se notaba que como que, ah, él es, no es como nosotros, un poco diferente. Pero su talento hizo que él supere a todos los que estaban en ese programa. Correcto. Si quieres, tú ve los videos. Por favor. Cómo lo maltrataban al muchacho. Así, ¿no? Ve los videos a buscar rojo. Como ese programa no pegó mucho, no se dieron cuenta. Sí, pues. Los mismos que casi, él se encargó, Daniel Azo, de ganarle a cada uno de sus ex compañeros de rojo. No, porque como 6-7 clasificaron a la final de la voz. Ah, ya. Y el corazón, pim, 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 pam, pum. Se encargó de tumbar uno por uno, hermano. Correcto. Con humildad. Ah, que le impugnó. Hola, buenos días. Hola. Hola, gracias por llamar. ¿Cuál es su nombre? Cindy. Cindy. No soy fiel con culpa de... Gracias. Ah, mi tierra. Parejita. No soy fiel por culpa de... Cuéntame. Bueno, es que hace años tengo un amigo. Como se puede ser un amigo con derecho. Por culpa de él no puedo ser fiel. Porque te sigue buscando. Sí, siempre tenemos a los vecinos que encontramos, pero nunca puedo ser fiel por culpa de él. Ay, pero porque ya no cortas... Oye, tú tienes enamorado todo, pero y él te sigue buscando. Sí, seguimos saliendo, normal. Es algo... Una droga que no puedo dejar. Uy, qué... Bueno, oye... Las drogas... Gracias, Florcita, por llamar. Ya, ya, ya. Ahora el Florcita ya superó a Candia. Ya. Chao, Candia. Ahora no. Chao, Florcita. Chao, Florcita. Oye, gracias, Florcita. Aló, una vez. Aló, Carloncho. Oye, gracias por llamar. A ver, cuéntame. Yo no soy fiel por culpa de... Culpa, por culpa de Declan Guzmán, men. ¿De quién, brother? De Declan Guzmán. ¿Quién es ella? Puta, es que han puesto sus escuelas cerca a mi jato, pejo. ¡Allá Declan! ¡Ay, ay, ay, ay! Un abrazo para Declan. Mi amigo Declan, el bailarín. ¿Qué tiene que hacer él, hermano? O él te está diciendo... Ah, pasan las chibolas y te vuelves loco ahí las que vienen a bailar. Claro. Mira, oye, hermano, te vamos a visitar con aquí arriba. Un abrazo para Declan. Un abrazo para mi buen pata, buen amigo. Ah, qué lindo. Qué lindo, Carloncho, por favor. Buen bailarín también. ¡Ay, ay, ay! Declan Guzmán. Vamos a visitar su escuela, Carloncho. Vamos a visitar su escuela y ya nos pasó la visión. Ya, ya, ya. ¿Aló? Aló. Oye, buena chibola, ¿no? Ya, compadre. Estamos más tarde. Oye, ¿sabes qué? La de que se convirtiera. Le gusta, le gusta. Que se convirtiera en carbón. Le gusta, le gusta, le gusta. Vamos para la calle. El duro es que... Carlitos, ¿quieres mandar un saludo, Carlitos? Yo no... ¿Para quién quieres mandar un saludo, viejito? Para nadie. Tú querías mandar, ¿no? No, tú querías mandar un saludito. No, lo que pasa es que tú quieres mandar saludos, por eso esperas que yo lo haga. Ya, manda saludos. No, Carlonchito, tú quieres mandar un saludito. Para el oyente, que lo más importante es nuestro incentivo. ¡Aplausos, señores! ¡Le gusta, le gusta, le gusta! ¿Qué? 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 ¡Le gusta, le gusta, le gusta! ¿Qué? 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 ¡Le gusta, le gusta, le gusta! ¡Qué videíto! ¡Oye, no, no! ¡Qué videíto, Carloncho, que me mostraste! ¡Qué videíto! ¡Qué videíto, Rencito Winnera! ¡Qué videíto, Carloncho! ¡Le gusta, le gusta, le gusta! ¿Qué? 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 Oye, si pongo una más Danielazo, la gente me va a pitear, ¿no? Ya parece, ya va a aparecer, va a aparecer amarte. ¡Ey, una red! Por favor, va a aparecer una repartija, una vaina, Pesemano. ¡No, Rencito Winnera! ¡Repartija jamás! Es que no sé, Pesemano, Pesemano. Oye, hasta a mí me estás haciendo dudar, Pesemano. ¿Y a qué sé? Apóyame a mí nomás, que es tu amigo. ¿Qué pasa? Ah, no, 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 no. ¡Este es Rey, con la cara en alto, ah! Buenas, buenísimo. Sé, que duele tanto recordar, que sientes ganas de llorar, pero no quiero hablar mirándote la espalda. Dice Carloncho, yo no soy fiel por culpa de una amiga, se llama Candy. ¡Cayá ahí! Porque a la señora le gustan los químicos, ¿no, a ti? Yo no soy fiel, dice, a ver, Sergio Sea, en arroba, S3RG, 1, 0, 2, y este, más complicado, Pesemano, 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 Sergio Sea, arroba, Carloncho de Moda, Moda FM. Carloncho, yo no soy fiel por culpa de los pantalones apretados y los escotes. Te lo juro, me desconozco al mismo estilo de Renzo Winter. ¿Qué? Yo mantengo la calma, por favor, miro desde así, por la revista, el ojo, ¿no? No soy fiel por culpa de www.moda.com.pe Porque ya no se usa, chaco. Estamos en el Facebook como Radio Moda, comparten la publicación. Vamos a salir por los comentarios del Facebook. A ver, Carlonchito, por favor. ¿A quién le echa la culpa? Justifícate ahora. Justifícate ya. Haz tu descargo. Correcto, por favor. Carloncho, yo no soy fiel por culpa de mi trabajo, ¿qué? Carloncho, yo soy fotógrafo, yo hago muchas fotos a chicas bailarinas, modelos, anfitrionas. Y a veces, Carloncho, uno tiene el maicito y no falta una por ahí que te atraca. ¡Ah, ya! Te lo juro, Carloncho, acá hay chicas que por una sesión fotográfica, por armarle su book, ellas ponen feliz a mi book. ¡Ah, ya! ¿A su qué? No sé, ponen feliz a mi book. ¡Ah, ya! Carloncho, yo no soy fiel por culpa del trago. ¿Qué? Cuando tomo me pongo alegrona. Y un par de veces he salido sola, solo con amigas a una fiesta. Cuando he estado medio apicada me han sacado a bailar y he terminado chapando a alguien sin querer. ¡Saya, cabrón! No sea florcita, no sea florcita. Ya la cándida destronada por la florcita. O no sea florcita, te voy izando, te voy hiciando. Ojo, Carloncho, pero nada más que besos, ¿ah? Podré estar ebria, pero no voy más allá. Ya, haz programa, Renta. ¿Qué pasa, Carloncho? ¿Dónde vas? Yo voy volando, yo soy Superman. Si la chica no ha hecho nada más, yo soy Superman. Hoy tú eres Superman, de verdad, Carlonchito, está un poco subido de peso, parece que no vas a volar tan alto. Sí, un poquito me ha crecido la guatita. Es que estoy en ciudadano. La vacación no, no, pero había subido como 4 o 5 kilos en mi vacación. ¿Y ya te diste cuenta que en dos días todo lo que has podido bajar? En una semana ya más o menos he recuperado como un kilo y medio. Dos, tres días, dos, tres días, por favor. Por favor, vamos ahí todos, con fe. Carloncho, yo no soy fiel por culpa de la jodida de mi mujer. ¿Qué? Háblate, la presto. Ahí nomás, Gonsita, gracias. ¿Qué pasa, hermano, por favor? Gracias, Gonsita, ahí nomás. ¿Cuál qué Gonsita estamos hablando? Ahí, ahí. Hola, buenos días. ¿Aló? Hola, hola, Carloncho. Hola, gracias por llamar. Calanchito. ¿Y quién va? ¿Quién habla? Hola, chita, yo hablo Diego. Diego, ¿de qué parte del Perú o de Lima y Amas? El Rico Agucho. El Rico Agucho, compadre. ¿Qué parte de mi barrio, El Rico Agucho? Santoyo, Santoyo. ¡Ay, qué rico! La gente de Santoyo, lo máximo. La gente de Santoyo. Un saludo para la gente de Santoyo, bravo, chico, nocheto. Un saludo para toda la gente. Para toda la gente. ¿Qué tal? ¿La gente? ¿Cómo? La gente, por favor. ¿Y cómo se llama la avenida más conocida del Agustino? Cuéntale a la gente. Santoyo, P. Carlonchito. No, hay otra avenida que es más conocida que Santoyo, hermano. La más popular, hermano. El Pino. O Ribagüero, P. ¿Qué tal? ¿Sabes? No, P. ¿Ribagüero? ¡Ribagüero, P. La que desencobre a Cancelo. Todavía, Ribagüero, P. Todavía, Ribagüero. Ya, compadre, cuéntame. ¿No soy fiel por culpa de...? A ver, Carlonchito, yo te digo. No soy fiel por culpa de las mentiras. ¿De qué? Cuando se entera de cosas que desconocidas, ahí uno le entra a la malicia a Carlonch y busca ya. Ah, cuando te enteras que te han hecho algo por ahí, una maldad. Claro, que la mujer hace sus cosas escondidas y uno ya... Hace sus cositas, ¿verdad? La mujer que hace su qué? Su cosita. Su cosita, te encanta, hermano, hace su cosita, su cosita rica. Su cosita rica y uno también quiere la venganza, mi. Su cosita rica, su bendita. Sal de acá, pero no hay justificación. Mejor termina, pues... Correcto, pues... ...se un cachudo digno. Eso, Dios mío. Yo eso cacho con orgullo. Hola, moda. Buenos días. Gracias por llamar. ¿Cómo se llama Carlonchito? Carlonchito. ¿Y qué? ¿Con quién hablamos? Alvarito, Carlonchito. Alvarito. ¿De dónde llamas, Alvarito lindo? Juan de Miraflores. Cuéntame, pégate un poquito más al teléfono. No soy fiel por culpa de... Por culpa del amigo y los tragos, soy Carlonchito. Los amigos y los tragos. Pero, hermanito, tú no puedes controlar eso, hermano. Porque en todo caso, de repente, tú estás en una etapa de tu vida que quieres estar con tus patas, juerguearte, vacilarte y encontrar una chica que también quiere vacilarse, ¿no? Correcto. Pero se te presenta, Carlonchito. Mira, yo te voy a decir una cosa. No sé si por mi condición del trabajo, te voy a decir la verdad. A mí se me han presentado millones, hermano. ¿Ah, sí? Pero yo... O sea, es una exageración, pero cualquier cantidad de chicas, yo voy tranquilo, voy bien. Camino tranquilo. Lo hacemos, ¿no? O sea... No, yo me voy del programa. Eso no importa. ¿Qué dices? Que mantemos una ecuanimidad porque definitivamente se da una situación... No, yo no renuncio a este programa. Gracias por llamar. Se da una situación, Carlonchito. Nosotros tenemos que... ¿Puede dejar esa cara de... La cara de tronques? Carlonchito. ¿A qué te refieres, hermano? Yo no tengo ninguna cara de tronco, hermano. Mi cara es totalmente suavecita, totalmente... Carlonchito. La vez pasada tú estabas parado en la calle, Rencito. Sí. ¿Y por qué vino ese perro, levantó la patita y te orinó? No, Carlonchito. Lo que pasa es que vengo con el olor de mis perritos de mi casa. No vas a creer que porque piensa que soy un tronco, Carlonchito. La vez pasada, Renzo es tan... Tan cara de tronco que estaba parado en la puerta de lo que estamos haciendo. Y vino un perro, levantó la patita, lo orinó. No, porque vengo con el aroma de mi perrita. Hola, buenos días. ¿Aló? ¿Aló, Carlonchito? Hola, sí, claro. Gracias por llamar. ¿Cuál es su nombre? Milagros. Milagros. Gracias por participar del programa. Cuéntame, ¿no soy fiel por culpa de...? Por culpa del trabajo, Carlonchito. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame, ¿qué culpa tiene el trabajo con esas muestras de sacar los pies del plato? Es que, o sea, yo trabajo en ventas y, o sea, vendo productos y, bueno, tú sabes, pues... Ah. Que realmente se conoce mucha gente y... Ah, vende productos. Y a veces para que te salga una buena compra también hay que ser un poquito agradecida. Claro, exactamente. Gracias, yo me voy del programa. Carlonchito, no, ya ni... Carlonchito, ¿qué te vas a ir a decir la señorita? No, es que no me venden, ¿dónde están que no me venden? Oye, Carlonchito, si no caigo por mi barrio, ¿por qué no te venden a mi puerta? ¿Por qué no tocan a mi puerta? Bueno, un saludo para todas las ejecutivas dignas. Correcto. Sobre todo las ejecutivas dignas de CRP que no creo que tengan esas artes para vender algo de publicidad. Pero es que me digo que ese plus... Porque el show de carroncho se vende solo, hermano. Correcto. Y los programas de CRP se venden solo. Pero de repente, ¿qué cosa también no se venden? Así que me imagino que aquelas ejecutivas, las ejecutivas de CRP... Sí, no tienen ese plus. No tienen ese tipo de artes. Ah. De ofrecer cariños. O sea, plus. Porque los programas se venden solos, hermano. Si no, faltarían... Sería el show de los comerciantes. Aló, bueno, ya. Porque son bellas nuestras ejecutivas. Oh, qué hermoso. Aló. Aló. Este está por internet. Oye, dime, 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 mamá que es el volumen. Este está por internet, hermano, por internet. El tema del día, Rencito Winter, es... No soy fiel por culpa de... Atención, queda un bloque más, muchachos, así que todavía pueden justificar. www.moda.com.p Estamos en el Facebook como Radio Moda. Comparte la publicación. Y en arroba moda.fm, arroba carroncho de moda. Con el hashtag. No soy fiel por culpa de... Así todos juntos. Ya, dígalo que me digas, Rencito Winter, ya no me importa. Si me molesta, no me importa. Ponga a nivel de eso. Por favor, hermano. Una amarre, pero de aquello. Oye, carochito. Dime una... ¿Me quieres hacer una pregunta? Te quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Qué cosa? Hay una amarre ahí de por mí. No, no es una amarre. Por favor, no le digas. Lo que tanto necesitas, no me vuelvas a decir, que tus ganas se confunden con mi soledad, con mi soledad. Vuelveme a pedir, que me vaya y que regrese, si me quieres extrañar, que mi voz y tu sonrisa vuelvan a soñar. Que tu pena se recueste con mi piel, si respiro, con el aire que le queda mi vacío, si no me hablas... Para decirte la pregunta, ¿por qué cantas? No he cantado. Estás intentando aprenderte a la letra. Pues no me sé la letra, pero por eso no canto. No, no, pero estás... O sea, lo que por ejemplo está... Ah, no, no, me criticas y cantas. ¡Qué bacán la canción, perra! Está bonita, pues hermano, ¿qué cosa quieres que te diga? ¿Está o está? No, está, o sea, como nací en los criollos, pero está bonita. Está bonita, ve, Carloncho, por favor, no me la sé, pero no la canta. Carloncho, yo no soy fiel por culpa de que cuando lo fui me hicieron cachudo. ¿Verdad? Me pones más cachudo que al Mario Flores. Por eso, Carloncho, goles que no haces, goles que te hacen. Ahora ya no dejo que me hagan cachudo. Yo soy infiel por culpa de las mujeres que algún día me hicieron el mal. Así es. Es así, ¿verdad? Carloncho, yo no soy fiel por culpa de mi vecina que está demasiado rica, dice. Y a pesar que sabe que tengo mi flaca, yo le gusto. Y dice que ella no tiene problema de que seamos amigos cariñosos y con derecho. Carloncho, yo no soy fiel por culpa de que las mujeres se ponen los pantalones muy aferetados. 4, 3, 8, 8, 8, 60. Más de final ya del tema del día. Igual te puedo escuchar. Hola, buenos días. Aló, Carloncho. Oye, gracias por llamar, Carlonchito. ¿Y quién va? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal, mi? Mi nombre es Anthony. Ah, Anthony. ¿Te notas un poco asado, Anthony, o no? No, es que mira, uno cuando en verdad quiere, no es infiel, pero yo soy infiel porque hay veces el alcohol, puta, cuando tomo, me gusta tomar, 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 puta, al fin de cuenta, amanezco con cualquier huevona. Oye, cuidado con la boquita, me manito, más respeto. Pide disculpas a la gente, por favor. Demuestra que eres... No, disculpa. Por favor. No, no te... No, disculpas. No te excedas. Tranquila. El exabrupto. Me disculpas, pues. El exabrupto. Por la expresión exabrupta. No hay más problema. No. Oye, manito, oye, pero siempre has amanecido con chicas, nunca, nunca por ahí has amanecido con alguien que no estaba programado en ti. No, 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 nada, pero creen, pero en serio eso después, más adelante... Oye, pero yo te digo una cosa, eso es mentira, que el alcohol te hace que te blandengues. Claro. Pero también uno dentro de su borrachera puede reaccionar, ¿no? Gracias por llamar. Ahora también hay quienes que han knockado también, ya, pero ahí sí, pues, te tardaron obligando, ¿cómo te harán? No, decimos estar tan inconsciente, ¿cómo te harán? Tienes que estar un poquito consciente, por lo menos, para hacer el infierno aquí, ¿no? Mira, yo no sé si será el alcohol, yo creo que a mí, no sé, hay otras bebidas que a mí me ponen así. Yo me he dicho calato, ¿ah? Calato. Uy, qué es cierto. En la cama con una mujer, buf. Oye, por favor, te voy a pedir. Pero, uy, te diré varios años de mi vida. ¿Varios años de tu vida, Carlosito? ¿Con qué mujer? No, lo que pasa es que cuando yo me daba mi lechecita cuando era bebé, calatita y al costo de mi mamá. Cuando esa mujer es mi madre, resumente. ¡Vaya! Te agarré, bebo, mañoso, bebé. Te agarré, bebo, mañoso, bebé. Nunca me vuelves a hacer esa canción. ¿Cómo te brillan los ojos cuando decís historias? No, es por el día. ¡Aló, Buenomínez! ¡Aló, Buenomínez! ¡Aló! Hola, gracias por llamar. ¿Cuál es su nombre? ¡Aló, calonchito Babel! ¿Y quién va? A ver, cuéntame, Abelito lindo de mi corazón. No soy fiel por culpa de él. Babel, Caloncho, Babel. ¡Ah, Babel! ¡Combe! Correcto, Abelito. Déjame, conbe. No te amares, Babel. ¡Ja, ja, ja! Bien abusivo tu viejo también para hacer esa balda. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, Monse! Oye, Babel, no seas Babel y cuéntame, con algún papel, tu historia. ¡Ay, qué lindo! No, Calonchito, mira, yo soy recontra, recontra, recontra fiel, pero mi chamba a veces, Caloncho, a veces mi chamba no me caca en pie de Caloncho. ¡La culpa de tu trabajo! ¿Por qué? ¿En qué trabajas, hermano? ¿Eres volantero en el club? ¿Qué quieres, hermano? ¿Te de casa de ginecología? ¿Te de casa de semana, por favor? ¿O eres ginecólogo? ¿Qué, hermano? No, Caloncho, sino que, mira, sino que yo soy taxista, Caloncho. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿Y si siempre hay una jevita? ¿Como la canción, como la canción de Garrejona? No, sino que a veces, ya, yo no traigo el taxi, y después, después la pasajera, y me dicen, oye, ¿para qué me da movilidad, todo eso? Y ya, pues, Caloncho, y esa movilidad sale por todo. ¡Ja, ja, ja! ¡No le sale con todo! Oye, te digo una cosa, Renzo, o los taxistas son los más galanes del Perú. Yo no he conocido taxistas, hermano, en un 90%. No, acá suben unas, unas modelos, y yo me las levanto. Y me dicen, señor. Y yo, discúlpeme, que a veces están con un olor, hermano. A veces son señores que prácticamente ya peinan canas. A ver, si supieras todo, las mujeres gemelas. O sea, ¿los más sexistas son los del taxi, o...? Y generalmente son una flaca súper pitucasa en la que se sube, y está bien rica, pero justo está en ese momento decepcionada, y quiere tomarse unas chelas. Y ella le ofrece invitarle unas chelas al amigo del taxi. ¿Qué es tanto así? Oye, ¿me han contado cuántas historias por eso te digo yo? A mí también me han contado historias. O los taxistas son los que más sexapid tienen, o son los más mentirosos del Perú, hermano. Yo no me explico, perdón. Hola, moda, buenos días. Hola, ¿qué tal, Calonchito? Oye, gracias por llamar, compadre. ¿De qué parte llamas? De El Salvador. De El Salvador. De Barrio, de El Salvador, Calonchito. Cuéntame, compadre, ¿qué tal? ¿Qué novelas? Ya, yo no puedo ser fiel por culpa de mi vecina, a ver. ¿Qué pasa con la vecina, ma? Es que yo, ¿qué pasa? Que yo vivo como un condominio, y ella tiene sus hijos, y yo descanso todos los días en la mañana, y al final mando a los hijos al colegio. ¿Te vuelves González? Claro. Cuando es Mario, entra cuando tú sales. Ahí, ahí, ahí. Bueno, hasta aquí el tema del día, Rensito, güey, y de gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros. Correcto, sus respectivos comentarios serán enviados a sus respectivas parejas, y todo el mundo acá me roncho, por favor. Rensito, he encontrado un video de hace más o menos unos... Yo debo tener unos 15, 16 años, más o menos, 15. Estaba en el... Yo he echado unos 22, 23, por lo menos. ¿Ahí? No, acá, digo. Ah, no, no. Yo quiero tener unos 15 años, ¿qué ha acabado? No, 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 a la gente hay que decirle la verdad. Pero yo te digo, estaba en la época del colegio, porque yo cuando entré a 11, 60, estaba en el colegio, más o menos cuarto año secundaria. Claro. Y yo estaba en el colegio ese tiempo, más o menos, yo terminé el colegio a los 15, 16, 15, por cumplir, 16. Sí, sí. Debo tener unos 15 años, más o menos, porque es una época que estaba en el colegio. Más o menos, han pasado unos 18, 19 años. 18 años, más o menos, 18 años de mi vida, tan bonitos, que he encontrado un video hermoso. Cuando emisoraba el tipo de programa que yo quería tener, cuando era un mocoso, y ya me mechaba con todo el mundo, ya. Y la gente me maleteaba, ay, ¿qué estás hablando? Y yo decía, quiero un programa que sea así divertido, de que la gente participe, que no solamente llame por el premio. Ya lo emisoraba. ¿Quieres ver ese video? Por favor. Ya lo voy a colgar pronto, Rincito Winde, pronto lo voy a colgar. Ah, qué lindo que veo, qué mozo, por favor, cano chico. Para que me vean la piristrafa que era. Realmente, prácticamente. Chivolo espeso que era. Y me he dado cuenta que me parezco más de lo que me imagino a mi ahijado José Alfonso, que ahora tiene la misma edad que yo, 17, 18. ¿Ah, sí? Habla igual, se expresa igual. Es mi vivo retrato, hermano, mi ahijado recién me doy cuenta, hermano, por Dios.